¿Qué es la historia de alguien que lucha todos los días? Mi vida es más difícil que la de los demás. Todos tenemos objetiva y razonablemente motivos para pensar que nos podía ir mejor o que podíamos haber tenido más suerte. Pero si te quedas ahí no vas a ningún sitio. Cada uno tenemos el 100% en un sitio, pero donde esté nuestro 100% tenemos que llegar. Quiero ser ambicioso conmigo mismo y quiero ser competitivo conmigo mismo. La voluntad siempre ha de ser olímpica, la de todos. Yo lo que enseño es lo que he hecho y si lo he hecho es porque era posible. Y aquí no hay pócimas mágicas. Descarten que nacer sin brazos incluya las instrucciones de cómo funcionar con los pies. Solo me pido una cosa, que sea la realidad la que me demuestre que no puedo hacerlo. ¿Cómo que no sabes ni para qué lo intento? Lo intento para ver si puedo. Y si no puedo, intentaré otra cosa. Y si puedo, intentaré otra cosa. Esto no termina nunca. Pero vamos a empezar. Un desafío exigente es una victoria segura porque te complica lograrlo, pero te asegura mejorar. Nunca nadie será más feliz desde la contemplación propia que desde la acción. Ni lo será más desde el lamento que desde el intento. Intentar llegar al máximo y hacer el máximo por llegar, esa es una filosofía de vida. Creo que es la filosofía que deberíamos tener todos. Nadie vive envasado al vacío y todos tenemos nuestras circunstancias. Pero que ocupen el porcentaje justo. Yo siempre he querido vivir con mis circunstancias. Ni contra ellas, ni de ellas. O me centro en lo que no tengo o me centro en lo que tengo. Tu éxito está en tu cima y no en la de los demás. Al final tú eres las decisiones que tomas, no eres otra cosa. Y no se trata de cambiar el mundo, pero quizá lo consigamos si cumplimos con nuestra parte. Y resistimos la tentación de que sea el mundo el que nos cambie. Solo me impuso una obligación al diseñar las conferencias, es verme reflejado. No verme, sino sentir que es una extensión de mí y de cómo entiendo la vida. Y por suerte soy yo, de los pies a la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!